Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Aquí estoy en Mandubia, en un pueblo de Guipúzcoa, un alto que hay aquí. Hay un restaurante, he venido a comer con unos amigos, está muy bien. Iba a grabaros en Pagoeta, en un parque natural que hay cerca de Zarauz, pero al final he venido aquí. Hoy hace bastante mal tiempo, no se ve la montaña, pero bueno, espero que os animéis a venir. Está en Mandubia, cerca por la carretera Aceitea, en un pueblo de Guipúzcoa, y es muy bonito. Un saludo, gracias, Agur, esto es lo que se ve. Y este es el restaurante, está muy bien. Agur, gracias.